¡Suscríbete al canal! No te lo voy a dar, no te lo voy a dar, no me vendo tan fácil. Al parecer está en las inmediaciones de la Torre Atenea. Dime que hay una caja de conexiones en el exterior del edificio. No sé por qué lo sabe. Vaya, eso no me lo esperaba. Al apagar esa caja no se muestran más conexiones. Sin duda el origen se encuentra en esa torre residencial. Sí, eso me cuadra. Ahora que caigo creo que nos llegó un informe sobre problemas de corriente en uno de los pisos altos. Seguro que hay relación. A ver si puedes subir. Vale. 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 Voy a comprar Garganzúas, tío Hay tienda por aquí ¡C.J. 100! ¡Entra y echa un vistazo! ¡Sí, faltaría más! ¡Que tengas un... ¡Ay, perdón! ¡Sí, faltaría más! Tampoco me encuentro tan mal Tenemos cita con el médico y pasa Tampoco me encuentro tan mal Tampoco me encuentro tan mal Tampoco me encuentro tan mal ¡Gracias, saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé a dónde cojones he puesto el punto, tío. Pues yo voy a ir por aquí. ¿Qué coño es esto? 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 Lo normal supongo. Fama, fortuna, poder. Nah, es broma. He tenido la suerte de poder llamar hogar a Nueva Atlántida durante muchos años. Para un coleccionista como yo, creo que no hay un lugar mejor en todos los sistemas colonizados. He tenido el placer de conocer a varios entusiastas de la vieja tierra aquí, en Nueva Atlántida. Y por eso no me he marchado. Ok. Vale, ahora que tengo ganzuas, sí que puedo entrar. Joder. Muy bien. Ahem. Un saludo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?